Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo se les será quitado y entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy entonces estamos reflexionando en este viernes después de la ceniza sobre lo que significa aquí para nosotros el ayuno ¿Se acuerdan? Que el miércoles de ceniza cuando comenzamos y escuchamos la palabra de Dios la propuesta del Evangelio eran tres cosas Oración que es la relación la sensibilidad sensibilización ¿verdad? con respecto a Dios es la relación con Dios la oración y eso entonces nos hace entrar en sintonía con un Señor que nos ama que nos quiere pero sobre todo nos hace entender dentro de nuestra sensibilidad ¿qué es lo que al Señor le preocupa? ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere la dignidad del hombre la dignidad de la comunidad la dignidad del pueblo y eso solamente lo vamos a encontrar a través de la oración es decir entrando en sintonía con Dios porque ahí nosotros decimos Señor ¿qué es lo que quieres de mí? ahí está esa tiene que ser la pregunta Señor ¿qué quieres de mí? Señor ¿cuál es tu voluntad? porque después nosotros decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo pero ¿cuál es tu voluntad Señor? ¿va el André de Botana? ¿va el André de Botana? bueno eso es la oración después hablamos de la limosna la limosna es la relación con mis hermanos limosna quiere decir generosidad donación de tu vida limosna por eso no quiere decir jembre pe jembre miase sepe anda y puru veima entonces amende porque pe ya jembre miase sepe anda y puru veima alguna vez si anda ya y la jembre miase es que económicamente hablamos ¿verdad? entonces el más allá de la iglesia peníquel mi te va níquel el más allá de la iglesia queridos hermanos no la limosna significa verdaderamente tu entrega tu vida tu preocupación entonces ¿qué hacemos verdaderamente para que el reino de Dios se instale en medio de nosotros? no quedarnos en nuestro confort eso es lo importante y después lo tercero que justamente hoy se acentúa en este viernes de ceniza se acentúa sobre el aspecto del ayuno porque el ayuno es lo que nos dice justamente es entrar ¿en qué cosa queridos hermanos? es entrar en esa sensibilización ¿verdad? que no es una dieta sino que un reconocimiento de que necesitamos entrar en sintonía con nuestros hermanos pero para eso nosotros tenemos que estar preparados es decir el ayuno te ayuda a despertarte a estar atentos a estar entonces les voy a poner un ejemplo más cercano entonces la andela yaguá mañana tarde siesta merienda cena entonces yo recuerdo en Brasil en un campo universitario tenían como cinco perros un avente o mongarucho pero pese a ir la y solamente le dejaban así de la una de la madrugada hasta las cuatro de la mañana no való todo el campus hasta de nuevo imagínense queridos hermanos entonces ¿por qué? ¿por qué están como como están ahí despiertos? bueno entonces este es un poco el significado ¿entienden? el ayuno pero aquí para nosotros ciertamente que no va a ser simplemente como decíamos no era una dieta ni nada eso no el ayuno no es para eso el ayuno significa una privación para estar atento a la necesidad es como que estar despierto es como que algo que te está llamando ¿verdad? y entonces uno es capaz de entender saber darse cuenta porque uno está despierto ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando? ¿verdad? uno como está ahí bueno queridos amigos esta actitud es la que hoy en este tiempo de cuaresma el Señor nos pide el ayuno tiene ese significado la simbología es muy profunda porque nos tiene que mantener despiertos la misma palabra de Dios estar atentos a la misma palabra de Dios para que podamos descifrar entender saber conocer lo que está pasando a nuestro alrededor y damos entonces esta gracia hoy a Dios que nos ayude que nos ilumine y que nos dé todo lo necesario para descifrar el signo de los tiempos que así sea que así sea de los espacios que así el signo se